bienvenidos al presente vídeo en donde abordaremos el tema de análisis de covarianza el análisis de covarianza consiste básicamente en elegir una o más variables adicionales o co variables que estén relacionadas con la variable de respuesta evitando que los promedios de los tratamientos se confundan con los de las variables incrementando de esa manera la precisión del experimento por ejemplo si se realiza un experimento con plantas difícilmente se tendrá el mismo número de plantas por cada unidad experimental por lo que es conveniente agregar el número de plantas por unidad experimental como co variable otro ejemplo si se desea realizar un experimento con animales difícilmente se podrá disponer de animales con el mismo peso por lo que considerar el peso inicial de los animales como co variable puede ser la salida a este problema acá vemos el modelo estadístico para un diseño de bloques completos al azar y una co variable donde y j es la variable de respuesta y depende de mu que es la media general también tenemos el efecto de los tratamientos el efecto de los bloques el efecto del coeficiente angular de regresión x y j son los valores de la co variable x barra es la media general de la co variable finalmente aparece el error de ser un diseño completamente al azar estaríamos eliminando el efecto de los bloques y de ser un diseño cuadrado latino estaríamos eliminando el efecto de los bloques y agregando el efecto de las filas y de las columnas a continuación presentamos el ejercicio de aplicación en donde se presentan los resultados obtenidos en un ensayo sobre la época de aclareo manual de frutos de nectarina los tratamientos evaluados fueron testigos sin aclarar aclareo realizado 33 días después de plena floración aclareo realizado 42 días después de plena floración y aclareo realizado 49 días después de la floración cada tratamiento se aplicó en una rama principal de manera que un árbol con cuatro ramas principales constituía un bloque la variable medida fue la producción en kilogramos de cada rama experimental y la vamos a expresar como y como las ramas no todas eran idénticas podía ocurrir que una fuera más productivas que otras en función del número de ramos fructíferos que poseyeran por lo que antes de comenzar el experimento se determinó el número de frutos fructíferos en cada rama experimental que guarda una relación lineal con la producción ya tenemos los cuatro tratamientos acá tenemos los valores de número de ramos fructíferos en cada rama que es la co variable y acá tenemos los valores de la producción en kilogramos en cada rama experimental estos datos fueron tomados del libro de experimentación en agricultura habiendo trasladado los datos a infostat tenemos una columna para los tratamientos una columna para los bloques una columna para la co variable y una columna para la variable dependiente para realizar el ancova nos vamos a dirigir a estadísticas seleccionamos análisis de la varianza la variable dependiente va a ser la producción y va a estar en función de los tratamientos y de los bloques y como co variable vamos a especificar el número de ramos fructíferos vamos a guardar los residuos predichos residuos estudiantizados y los valores absolutos de los residuos y vamos a seleccionar aceptar enseguida observaremos los resultados de la ancova se nos ha creado cuatro nuevas columnas una columna para los residuos una columna para los residuos estudiantizados una columna para los valores absolutos de los residuos y una columna para los valores predichos de y vamos a evaluar el supuesto de normalidad nos vamos a dirigir a gráficos seleccionamos qqplot y nuestra variable es el residuo de y seleccionamos aceptar y aceptar en un qqplot se compara los cuantiles de una distribución normal teórica la cual es representada por la línea central contra los cuantiles observados de los residuos de y los cuales son representados por los puntos azules como podemos observar no están alejados de la distribución normal pero lo vamos a confirmar con la prueba de chapiro wilk nos dirigimos a estadísticas seleccionamos inferencia basada en una muestra y prueba de normalidad la variable estudiar es el residuo de y en esta prueba las hipótesis a evaluar son hipótesis nula los residuos siguen una distribución normal hipótesis alterna los residuos no siguen una distribución normal debido a que el valor de p es punto 0 81 siendo mayor a punto 0 5 aceptamos la hipótesis nula con lo cual concluimos de que los residuos siguen la distribución normal enseguida evaluamos el supuesto de homogeneidad de varianza para ello vamos a especificar un gráfico de dispersión en el eje x vamos a definir los valores predichos para y y en el eje y vamos a colocar los residuos estudiantizados de y colocamos la línea de corte 3 y menos 3 y vemos que ningún valor se sale de estos límites y estos valores están distribuidos aleatoriamente por lo tanto no tenemos indicios de un incumplimiento de la homogeneidad de varianza podemos proseguir y observar los resultados de la ANDEVA nos dirigimos a ventanas y seleccionamos resultados en un resultado anterior está la salida de la ANCOA entonces nuestra variable dependiente es el rendimiento tenemos 20 unidades experimentales acá observamos un coeficiente de variación de 10.89 tenemos que los tratamientos tienen un efecto significativo debido a que p valor es inferior a punto 05 que es nuestro nivel de significancia acá vemos que los bloques no fueron eficientes con respecto a la covariable debemos de hacer varias observaciones la primera esta covariable tiene un efecto significativo por lo tanto fue importante considerarlo en el modelo otro aspecto que debemos de mencionar sobre el número de ramos fructíferos en cada rama es que al incrementar un ramo fructífero por cada rama se incrementa la producción en punto 3 y este valor es lo que se conoce como el coeficiente angular de regresión como vimos de que los tratamientos tienen un efecto significativo vamos a especificar una prueba de POSTANDEVA para los tratamientos entonces vamos a repetir la prueba el análisis de varianza ya sabemos que nuestra variable dependiente es que es la producción en función de los tratamientos y de los bloques y como covariable especificamos el número de ramos fructíferos por cada rama seleccionamos comparaciones seleccionamos la prueba de Tukey y lo vamos a realizar para los tratamientos y le damos aceptar según la prueba de Tukey a un nivel de significancia de 5% el tratamiento A que es el testigo presenta los mayores resultados en cuanto a producción y se diferencia estadísticamente al tratamiento B y al tratamiento C por lo que para este estudio se concluye de que no es necesario realizar un aclareo esto ha sido todo por esta ocasión muchas gracias